Madre mía Es tu tía, por esto quiero entregarte lo más amoroso y grande que se me anide en el pecho Madre mía, hoy el tono está radiante y las floremas fragantes con las campanas al vuelo Es tu tía, por esto quiero entregarte lo más amoroso y grande que se me anide en el pecho Madre querida, entre todos mis amores encierra mi amor primero No sabes cuándo varía por poder venir al cielo a pedir permiso a Dios para bajarte un placer La rosa de mi alma Florecida con el llanto de tu propio sufrimiento que hiciste la noche día en mi hija sin pretexto Reclina de una cuna, acariciar mis sueños Reclina de una cuna, acariciar mis sueños Noble señora Noble señora Del dolor y el sufrimiento santificado en tu hijo Con el cariño más tierno Quiero darte La ternura de mi canto Y besar tu pelo blanco Huella de tantos infiernos Noble señora Del dolor y el sufrimiento santificado en tu hijo Con el cariño más tierno Quiero darte La ternura de mi canto Y besar tu pelo blanco Huella de tantos infiernos La ternura de tantos infiernos La ternura de tantos infiernos Y dormir en tu casa Y dormir en tu regazo Como cuando era pequeño